Egunon, queridos patitos, estamos aquí en una zona céntrica de Alhorto, aquí al lado de la antigua gasolinera ¿Hace cuántos años que dejó de tener uso comercial? Ya no lo recuerdo, llevo prácticamente 40 años aquí en Getsu Más de 40, se he cumplido años este mes de mayo 41, pero bueno, ciertamente para algunos les parecerá poco Aquí estamos, ciertamente en el centro de Alhorto, porque aquí hay en paralelo esta carretera a la avenida Basagüiti Que baja, continúa, porque empieza en cuatro caminos, en esa zona sobre Arrigúnaga Y baja al lado de Musiquebarri Y pasa por, evidentemente, la plaza del Tilo Teyagorri Y ciertamente continúa a esta plaza de aquí, donde está el Casino, donde está el Pipers Hay caldareche Y ciertamente aquí baja, en donde estaba la antigua tienda de maquetas Ciertamente un lugar interesante para los que nos gustan las tiendas de este tipo A mí me gustaba, por ejemplo, Góndez, que estaba en el final de los soportales de la calle Mayor de Logroño Pero bueno, ciertamente, eso es historia personal Pero no podía sino añadir el hecho de que ahí está la avenida, que va en dirección hacia el Ayuntamiento Y la conexión con la avenida Fugazarte Pasando, evidentemente, por Darío de Regoyos Que es una pequeña plaza donde hay otra estación Esta sí, en servicio todavía Los establecimientos de gasolinera en el centro del pueblo Es un modelo de otra época Pero ciertamente, antes quisiera hacer una puntualización Como es el hecho de que cada vez que paso por la zona de Alango Aquí, donde encima del garaje de unas viviendas Hay un restaurante que ha ido cambiando muchísimo Pero lo que no cambia es la memoria de José María Lidón Asesinado en noviembre de 2001 En aquella esquina delante de su familia Una auténtica lástima Y a mí se me queda en la memoria No solamente porque fue un asesinado en hecho Sino porque, en paralelo, murió una persona Y nació otra Justo cuando estaba siendo asesinado Mi prima tuvo su primera hija Ariane Con lo cual, ciertamente Es algo triste Y también gozoso Agridulce La vida es así, ¿no? Votando ciertamente Mi memoria Para los allegados de José María Lidón A pesar de que ya han pasado 22 años Lo que es la vida 22 años Lo que habría sido de la vida de esa familia Con José María Vivo Pero, ciertamente Vamos a pasar a otras cosas Como es el asunto de la gasolinera En aquel tiempo Donde era importante La transmisión en coche Y, ciertamente, hemos recordado alguna vez Por ejemplo Con el vídeo de Manu Gainza El parking En Los Ángeles Hubo una especie de polémica soterrada No descubierta Salvo tal vez a través de películas Como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pues, ciertamente Tenemos ahí una situación En la que, en principio Podía haber tenido un metro Como Chicago O Nueva York Pero no lo tuvo Y se construyó una red de autopistas Y de autovías De carreteras En parte para dar salida al caucho Que había sido utilizado en la Segunda Mundial Para elemento militar Del excedente Pues, evidentemente Las empresas acabaron por Triangular una nueva conceptualización Y, además Evidentemente Estaba el tema Del petróleo El petróleo Que es utilizado Evidentemente Para la construcción De la gasolina Que termina aquí Evidentemente Allí enfrente De la Abra Tenemos En la zona de Musquiz Tenemos La refinería de Repsol En la zona de Musquiz Evidentemente Todo el mundo Debería conocer Cuál es el origen En donde Ciertamente Hubo una concesión Y Oportunamente Fue concedida En el siglo XX Y se pudo establecer Ahí Ese establecimiento Tan importante Que luego Se ve complementado Con la situación De la zona De Santurce Del puerto exterior Pero que ya En los años 30 En los años 30 Tenía importancia Porque Había unos depósitos Que eran Uno de los 7 lugares Creo recordar Del Estado Español Donde había El ingreso De hidrocarburos En el Estado Español Por lo tanto Esta zona Ha estado ligada En todos los ámbitos Del ingreso Porque evidentemente Salvo En los años 70 Que hubo unas prospecciones En Burgos Y se buscó también En Tierra Vasca El petróleo No es algo Propio nuestro Y por lo tanto Ha habido que importarlo Y al importarlo Pues se ha refinado Y después de refinarlo Ha venido al Usuario Particular Con estas gasolineras Pero En un momento dado Las evoluciones Del pensamiento Cambian Y por lo tanto Ciertamente Ahí tenemos Una situación Importante Por ejemplo Los nuevos movimientos sociales El año 1968 En adelante 1968 En tanto Cristalizan Aquellas revoluciones La de Mayo La de Berkeley También en Alemania En Inglaterra El París Del 68 E incluso también La Checoslovaquia Del 68 La primavera De Praga Por lo tanto Ciertamente Ahí tenemos Un momento En donde Se establece Una conexión Con el nuevo Ecologismo El nuevo feminismo El nuevo pacifismo Por eso Se tiende a Conceptualizar Esos nuevos Movimientos sociales Del 68 Y a través de ahí Pues se tiene la idea De que Estas casas Que están aquí Alrededor Teniendo una gasolina Aquí Empezaba a ser Un problema Porque Evidentemente Hemos visto En las películas Con mucho más cachondeo Que en la realidad En la idea De que Solamente con una chispa Puede estallar La gasolinera Y No es tan No es tanto Las medidas de seguridad Son importantes Y por lo tanto No es así Pero A veces Y quizá Mañana Hablemos de esto La percepción De la seguridad Es distinta De la seguridad En sí Y por lo tanto Inducir un problema Es algo Que Genera Una susceptibilidad Una piel fina En el ámbito De lo que es El pueblo De que Empiezan a pensar El rumrum De aquí De allí De ir Dándole vueltas De que Esta gasolinera Es peligro público De que Casi mejor Si la sacan fuera Que casi mejor Si la cierran Y por tanto Ciertamente Ese asunto Siempre está Encima de la mesa Al final Esta gasolinera Acabó cerrando Y después de cerrar Pues evidentemente Puede que fuera A principios De este siglo XXI Cuando acabó Por cerrar No sé cuándo Fue la última Llenada Que Pudo hacerse Aquí podemos recordar Por ejemplo Esa serie Tan cachonda De lleno Por favor Que estaba Alfredo Landa El insigne De las suecas Las suecas De no No irás Por la vecina del quinto Pero bueno Ciertamente Eso es Cinematografía De la transición Y el destape Y cosas de estas Pero ciertamente Como digo Después Se ha convertido En un problema Político Inducido Porque cierto partido De una posición De el pleno Municipal En que hecho Trata Vez Y vez también En decirnos Que esto Hay que hacer algo Y además Nos ponen Con la idea De que Ellos saben Lo que hay que hacer Saben que Todos los demás Sabemos lo que hay que hacer Y que si no lo hacemos Es porque no queremos Lo cual ciertamente Es una hipocresía Y un Gallo subido Porque aquí veo Enfrente En un balcón Veo dos gallitos Pues estos tienen El gallo subido Para Una especie De prepotencia Y chuledía Mal Mal cocinada Porque ciertamente Es increíble Porque Aquí Evidentemente Las soluciones fáciles Son Demasiado Evidentes Que no es así Pero cuando no tienes Ninguna posibilidad De alcanzar El gobierno En una zona Por ejemplo En el ámbito local En el ámbito del ayuntamiento De derecho Eres capaz de prometer El oro y el mono Sabiendo que Cuando Estás golpeando Contra una pared Siempre a la contra Pero sabiendo que Nunca va a haber Rebose por arriba El problema sería Precisamente Como por ejemplo Le pasó al partido socialista En 2004 Cuando en principio Hicieron el programa electoral Pensando que no iban a gobernar Ni de globo Y se encontraron Con que durante la campaña Empezó la cosa bien Y cuando se empezaron A hacer encuestas soterradas En la última semana La cosa había dado un vuelco Que luego se acentuó Con el 14 de abril De marzo En abril fue cuando Se empezó la legislatura En 2004 Y tuvieron que retirar El programa electoral De las webs A pesar de que Evidentemente No es la participación En internet La misma en 2004 Que en 2023 Pero ciertamente Tuvieron que retirarlo Y tratar de ocultar Algunas propuestas Que eran absolutamente Ridículas Y extemporáneas Simplemente por Populismo Lo que el pueblo Quiere escuchar Y lo que el pueblo Quiere hacer Inmediatamente Que es por ejemplo Lo que ha pasado Con la última ley De vivienda De ¿Quieren ustedes Que regulemos el precio? Sí, sí A toda costa Sí, hombre Y luego las consecuencias Lo que en economía Se llaman las externalidades Que no tienen por qué ser positivas Por ejemplo Tenemos una situación De una granja Con abejas Y una Zona con melocotoneros Al lado Evidentemente Las abejas Pueden polinizar Los melocotoneros Cuando están Para florear ¿Florean? ¿Lo florean? En un mundo ideal Como hablaríamos De la física Teórica Aquel que dice Aquello de Bueno Podemos resolver Este problema En un mundo Ingrávido Y Por lo tanto Con condiciones alteradas Pero Valga el ejemplo En tanto en cuanto Que es simpático Y alegre Es decir La idea de que La externalidad positiva En este caso Sería Que la polinización Del campo De al lado No es algo previsto Por el Que hace La granja De abejas Y además Pues evidentemente No se cuenta En los libros de economía Ni en el ámbito De uno Ni de otro Pero El efecto Está ahí Votando Ciertamente Cuando intervienes El mercado En este caso De la vivienda Pues ciertamente Los efectos Pueden ser No deseados Y muy negativos Por eso Ciertamente Que ciertos partidos Hagan Política Populista Como en el caso Del mercado De la vivienda Pues ciertamente Se traslada Aquí en este municipio Con casos Concretos Como El ámbito De la gasolinera Aquí En Getsu Porque Ciertamente Por la parte De abajo Por el ámbito Cercano El próximo Pues evidentemente Hay que conjugar Varias administraciones Porque evidentemente Tras tantas décadas De uso Continuado De este ámbito Pues evidentemente Tiene su contaminación Y además Están Implicadas Instituciones Tanto públicas Como privadas Este es un terreno Privado O es público Es concesión No es concesión Tiene responsabilidad Subsidiaria La empresa Que estaba gestionando Esa concesión Durante décadas ¿Quién debe pagar El público O el privado? Son muchas preguntas Que uno se puede hacer Y que hay que resolver Siempre con delicadeza Y en donde Ciertamente Intervienen Varias instituciones Tanto públicas Como privadas Porque evidentemente La concesión No estaba ligada A una empresa Pública Sino a una empresa Privada Y por lo tanto Ciertamente Es un elemento Importante Saber Negociar Conjugar Intereses Pluripartidistas En este caso No de partidos políticos Sino de las partes Implicadas Y por tanto Ciertamente Es un elemento A considerar Por supuesto También El hecho Que tuviera que cerrar Está vinculado A algo que Por ejemplo Aquí al lado Aquí al lado Se ha peatonalizado Una calle Anticoche Y por tanto Ciertamente Es un elemento Que a veces Hay que conjugar La aproximación De quitar Unos Lugares Lugares De aparcamiento E instalarlos En otros Por ejemplo Ahí En la calle Andicoche Se han eliminado Algunos Pequeños Puestos De aparcamiento Pero es que Aquí abajo En la zona de Alango Precisamente Enfrente Donde fue Asesinado Cruel y vilmente José María Lidón Tenemos el parking Manu Gainza Que fue Objeto de un vídeo Hace unas semanas Y por tanto Ciertamente Ese equilibrio Donde se establece La posibilidad De hacer Parkings Nuevos Y tratar De lo que Estas administraciones Tanto forales Como municipales Han tratado De las últimas décadas Que es de traer En lo posible Los coches De las carreteras Para tratar De impulsar El uso Del transporte público Aquí veo Aquí enfrente Justo aquí Hay una marquesina Justo Enfrente De donde estoy Y al otro lado De la carretera Más bien calle Hay otra marquesina En el otro sentido Y por lo tanto Aquí tenemos A Vizca y Bus Y si bajamos Por la Alango Y vamos En dirección Hacia Teyeche Nos encontramos Con la plaza Del metro De Algorta Y por lo tanto Ciertamente Ahí tenemos Una conexión Con el transporte público Y por supuesto Evidentemente Tratar de establecer La idea De que El coche privado Debe de reducirse A la mínima expresión Por ejemplo Si tienes que hacer algo Y evidentemente Aquí están Los residentes Y por supuesto Los del carga Y descarga Como por ejemplo Aquí vamos a ver Una furgoneta Que va a pasar Hay una pequeña Camionetita No es grande Como la que vimos El otro día El Heineken Y aquí ha pasado otra Y seguramente Pasará algo más Evidentemente Hay necesidad De seguir manteniendo Este tránsito Pero tratar De minimizarlo Y por eso Se amplió El metro Y antes Se hizo el metro Y antes Se puso El Vizcaibus En Bilbo Bus En Baracaldo El Cabús Y tal vez Haya algún experimento Sobre autobús Aquí en Guecho Pero fundamentalmente El tranvía El metro Elementos de transporte viario Que acompañaron La no necesidad De seguir manteniendo Estos elementos Aquí Sobre todo Cuando se sacaban De la zona Central Del municipio Por esa susceptibilidad Donde ciertamente Tenemos Las dos gasolineras Cerca de la finca En Martitur No tanto ahí En la salida De aquel lado De lo que es El ámbito De Guecho Tenemos Esas dos gasolineras Y mucho antes Es cuando se inauguraron Las dos gasolineras En la avanzada En Leyoa Y ciertamente También tenemos La gasolinera Lo alto de Leyoa Como es La de Eroski En Artea Por lo tanto Ciertamente Gasolineras Siguen existiendo Un asunto Es ese Que se querían Eliminar Del centro De los municipios Como esta Del centro De Alcorta No sé si habrá Alguno En los últimos Veinte años Que haya hecho Lágrimas De esta Gasolinera En tanto Que gasolinera Se hayan echado De menos El haber Aparrrecado aquí Y haber llenado El tanque De gasoil O de diésel Pero ciertamente Después de Pasado eso Se quiere dar uso A este pequeño Lugar Que no es tan grande Porque Evidentemente Como suele ser habitual En las gasolineras Tenía una zona De cobro Que es esa zona Que está tapiada Y por supuesto Aquí los surtidores Pero Evidentemente La zona de cobro Solamente da Para lo que da Y había una pequeña Tienda Que estaba dosada Como suele estar Habitualmente En algunas Zonas Pero Algunos Como ese partido De la oposición Y que siempre Será oposición Por lo que parece En este ayuntamiento Pensaba en hacer Ámbitos culturales O lo que fuera O Bueno Nunca se sabe Que se puede hacer aquí Pero Los pasos Deben de ser Claros Y continuados Evidentemente Tenemos Muchos equipamientos Culturales En esta zona No está tan lejos Villamonte El aula de cultura Y por supuesto Las iniciativas privadas Como el patronato Aldai Que está Ahí Cerca de la plaza Del Tilo En Tellagorri O Ichartu Estalación del Bachoque Con elementos También culturales Por supuesto O elementos También Particulares Y ligados Con la cultura Que han intentado En esta zona De la calle Avenida Basagoiti En esta bajada En alguna tienda Por lo tanto Ciertamente Es necesario Imprescindible Y si no No hay cultura Ni participación Ni edificaciones Públicas En esta zona Pues evidentemente No Por lo tanto Ciertamente Queda Un poco horroroso Esto Pues sí Claro Pero Los deseos Se cumplen Cuando Todas las partes Lo permiten En algún caso Se puede Con la voluntad De solamente Un participante Pero aquí No Aquí Hay la necesidad De implicar A más participantes Porque están Implicados En la continuidad De la solución De este asunto Y Por lo tanto Ciertamente El compromiso Debe ser Multipartito Y hay uno Que existe En esta legislatura Que termina Y en la siguiente Cómo es el De tratar Avanzar Cómo es El del equipo De gobierno De Amaya Aguirre Uno Es cual dirige El chale A partir de Nacer Estabasco En el compromiso De seguir Impulsando La idea De la transformación De esta finca En algo distinto Por supuesto Con El primer E imprescindible Paso Hacer lo posible Las negociaciones Son complicadas Complejas Llevan tiempo Mucho tiempo Hay proyectos Que aparentemente Son pequeños Pero Que Significan Mucha negociación Mucha evolución Y mucho ir y venir Mucho documento Mucho atender A la ley Alguna nuestra Otra del estado Porque evidentemente Está ligado Al tema de hidrocarburos Evidentemente Estos asuntos Suelen tener Alguna ley básica Por ahí Algún elemento Homogeneizador Como suele ser Habitual Y por lo tanto Ciertamente Es complicado Es complejo Pero Como digo La vocación Y la voluntad Está presente Y está ahí Y en algún momento Más pronto que tarde Se podrá Evolucionar Y no por mucho Decirlo Una vez Cada cuatro años Como se les acuerda A ese partido De oposición No va a ser Antes Lo mismo que En cierto municipio En la parte Sur del Gran Bilbao Pensaron Que para tener Un metro Que llegara A Usánzolo Y a Galdacao Era Perceptible Tener Un gobierno Distinto Al que gobierna La diputación Foral Y el gobierno Vasco Lo cual es Increíble Porque El dinero Es el que da Los municipios Son 112 En Vizcaya Y las necesidades Son siempre Acuciantes Y evidentemente Están Trufadas En todo el territorio Por lo tanto Cientemente Proyectos Como El de la línea 5 del metro Pues también Tenemos un subfluvial Que va de Artaza Al Bayonti Que es importante Y tenemos Otros muchos Ligados Al Urdaibay A la zona De Encarterri La zona De Por ejemplo La variante Surferroviaria Que está Encomienda de gestión Hay muchos Proyectos Muy importantes Tanto Como el de la línea 5 Por tanto Cientamente Pensar Oh Cambiando una pieza Va a ir más rápido No No necesariamente Y por lo tanto Cientamente Las cosas Siguen su ritmo El compromiso Existe Está aquí Está aquí presente Y la próxima legislatura Se seguirá avanzando Tratando de ver Algún día Ese final Lo mismo Que tenemos Comprometido Ese final En el ámbito De la alta velocidad El tren de alta velocidad Que en algún momento En esta década Pueda estar operativo En Euskadi A pesar de que Como suelo decir Hemos pagado El 6,24% De todos los kilómetros Que están en activo En el Estado español A través Del pago Del cupo Y por tanto Cientamente Las cosas Siempre son Más complicadas Y complejas De lo que Aparecen Y sin más Aquí Al lado De la antigua Gasolinera Aquí en el centro Agorta Eskerri Casco Queridos patitos Agur Berobat Betigel Bien